... Promesa cumplida, ya está con nosotros Cintia Galeano para presentarnos más de lo que teníamos. A ver, dígame. Seguimos con las noticias locales y vamos a ver una nota que ayer no se dio un lugar completita que es sobre la expo joven que se estuvo realizando en el playón de Casa de Gobierno. Así es, bueno, era el subsecretario de Juventud, Cacenave, quien nos explicaba lo que sucedía allí en el playón con relación a los jóvenes en nuestra ciudad. La verdad que es maravilloso porque es lleno de jóvenes, un lugar que queremos que se apropien los jóvenes, que es Casa de Gobierno, justamente los patios de Casa de Gobierno, un lugar que a veces parece tan lejano, pero a la vez que nos pertenece a todos y queremos reivindicar este lugar donde ya el año pasado y, bueno, este año empezamos de vuelta con los eventos justamente en la esplanada de Casa de Gobierno. Es la expo joven, segunda edición desde que tomamos la gestión. En este caso vinieron dos artistas de Buenos Aires a hacer un evento de hip-hop, Eko y Dani, son chicos muy reconocidos en el ambiente. Y, bueno, a través de un pedido de Andala Osa, que es una organización de acá de Ushuaia que se dedica a armar este tipo de eventos, es que en el marco de la expo joven, del mes de la juventud y del inicio de la primavera, es que hoy sábado estamos conmemorando este día acá en Casa de Gobierno. La cultura del hip-hop a veces tiene distintas ramas. Una tiene que ver con los chicos que freestalean con la voz y también los que hacen freestyle en cuanto a la danza, también otra rama del hip-hop. Y, por último, los grafiteros, que también están hoy en distintas maderas que adquirimos, haciendo un graffiti que seguramente vamos a buscar un lugar con ellos para colocarlo. Y, bueno, la idea es incentivar toda esta cultura que está surgiendo, que tiene que ver con el hip-hop. Un espacio donde los jóvenes quizá desprenden un montón de cuestiones negativas, pero la convierten en un arte, la convierten en una pintura, la convierten en un baile, la convierten en un canto, en una rapeada. Y, bueno, esto es muy importante para nosotros, que encuentren sus espacios, que se apropien de los espacios también que son públicos y son de ellos, y que puedan pasar una linda tarde en conjunto con todas las áreas del gobierno que ponen a disposición su trabajo para que esto salga como está saliendo, lindo, y para todos los jóvenes. Vamos a seguir colaborando con este tipo de cultura emergente, si se quiere, pero también vamos a trabajar en todos los ámbitos. También estamos haciendo un trabajo muy profundo con los centros de estudiantes, con el Parlamento, con distintas áreas de la cultura que se encuentran nuestros jóvenes y queremos incentivarla y queremos que ellos encuentren, como te decía, un espacio de contención y de inclusión para desarrollar sus actividades. Ahí tenemos la palabra del señor subsecretario de Juventud, Rodrigo Cacenave, hablando un poquito sobre esto que pasó en el playón de Casa Gobierno por la Expo Joven. Vamos ahora a ver a algunos artistas que estuvieron en el lugar participando y además vamos a hablar con el organizador que estuvo también ahí, Álvaro Rojas y Leónel Díaz. Se nos propuso para el evento, nos dieron cuatro polacas de Fibrofácil y nos dijeron que improvisemos algo con los colores y elegimos letras y el significado dice algo que sería la abreviación de Anda la Osa, que es el evento que venimos haciendo y 2H por Hip Hop. Es un evento que salió como lo esperábamos, es lo que buscábamos, poder difundir, ampliar un poco la cultura que les llega a la gente, lo que nosotros hacemos, que nos encanta y que lo hacemos de corazón para todos los que disfrutan de esto. No pedimos nada a cambio, solo que vengan, que nos hagan el aguante y que respeten lo que hacen todos los chicos. Y salió como esperábamos, pudimos traer a los artistas que teníamos planeado traer, la gente apoyó como nosotros queríamos y se dio una fecha excelente. Viene gente de Tolwin, viene gente de Río Grande y bueno, de acá a Usoaia, la sede. Se desarrolla como un torneo en el que empezamos desde octavo, la llave, los chicos vamos atallando hasta que llegan a la final. Y bueno, esto que vieron ahora fue la final de la fecha. Muchísimas gracias, Cintia, excelente lo que se vivió a usted. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos luego a la media noche. Gracias.